Buenos días, tengan todos nuestros amables televidentes, bienvenidos a su programa Lo que buscas, hoy miércoles totalmente en vivo, ombliguito de la semana, de verdad que hoy nos encontramos super felices por la cantidad de personas que se encuentran en nuestro VIP para estar con nosotros acá en nuestro espacio y llevarles el más sano y completo entretenimiento desde ya los invito a ser parte de nosotros a través de todas nuestras cuentas en las redes sociales arroba lo que buscas, el TV en Twitter, Instagram y Facebook, las personales SuberoHector27 y nuestro número de contacto 0414-189-0495 hoy un programa que no pueden dejar de sintonizar porque tenemos importantísimas reinas de belleza que ya se encuentran acá en nuestro VIP esperando su turno, así que tienen que estar muy atentos pero en este momento me toca darle la más cordial bienvenida a un amigo personal que es considerado como uno de los directores más afamados en cuanto a baile, se refiere a Academia de Baile así que la bienvenida es para Franklin Díaz, buenos días Franklin, gracias por estar acá con nosotros gracias a ti por la invitación listo y preparado para disfrutar del programa por supuesto, como siempre claro, hoy tenemos un programa que se lo vamos a dedicar a la elección y coronación de la reina de los terceros carnavales culturales en nuestro municipio Simón Rodríguez un espectáculo que se llevó a cabo el pasado sábado donde se seleccionaron a nuestras reinas de belleza, nuestras nuevas soberanas de la belleza tigrense pero para hacer esa elección primero tuvimos que pasar por una animación, por un opening, por una producción y queremos primero empezar esta tertulia Franklin hablando de los animadores Juss Cleman y Arnaldo Catanaima ¿qué te parecieron ellos en escena? ellos tuvieron también la oportunidad de formar parte de la presentación oficial a la prensa y también repitieron para la elección de la reina excelente, bien, excelente Juss ha sido una animadora muy reconocida aquí en la zona y ha sido muy buena en su trabajo igual que el joven que vino como invitado, como animador no le ha ido a su trabajo, pero en verdad tuvo un buen desenvolvimiento junto con Juss yo particularmente aplaudo la iniciativa de que por lo menos los carnavales tengan ya como patrón o ya como animadora oficial tengan a Juss Cleman porque tú bien lo acabas de mencionar es un personaje muy reconocido de acá de nuestra localidad quizás muy corporativo y yo creo que atina perfectamente en este tipo de eventos la pudimos ver con un nuevo cambio de look gracias a Robert Aular y realmente sorprendió a todos los asistentes con ese drástico cambio cambio sin lugar a dudas que le va perfectamente no, no, en verdad me encantó su look es más esto, chocamos en la peluquería de Robert y le dije, ¿qué te pareció mi nuevo look? espectacular cambiaste y como ella bien lo hizo saber en la elección pues que ella se atreva a los cambios y que la gente que está pues en el medio debería de hacer cambios porque eso es lo que va a hacer que tu imagen perdure un poco más en el tiempo en cuanto a Arnaldo Catanaima considero que es un chico pues que la da pues perfectamente o sea, ni es tan ni es muy o sea, está ahí en el medio pues y con Juss que estuvieron trabajando un poco juntos lo hicieron bien pues yo en verdad lo felicito a los dos por el excelente trabajo y ese gran compromiso que tuvieron en estos terceros carnavales yo no sé, ahí estamos viendo la foto las medias de color azul no sé si eso estaba en tendencia o es que él quiso que las medias se le dieran de ese color no sé tú te puedes opinar de eso créeme que con el grupo de personas que yo me encontraba en ese momento disfrutando de la elección gozamos sin querer pues de estos del color de las medias que tenía el animador bueno, a mí no me pareció no sé, yo creo que esta es la primera vez que lo veo yo soy una persona que siempre voy combinado de zapato hasta el correo y todo eso siempre desde pequeños me acostumbraron a eso bueno, podemos decir que en la parte de la animación lo que pasa es que él quiso cambio esa noche claro bueno, ahí pudimos ver los animadores de verdad que felicidades a quienes tuvieron la oportunidad de seleccionarlos a ellos como animadores oficiales de la temporada de la belleza de nuestro municipio lo hicieron bien, lo hicieron bien lo hicieron bien, lo felicito por ese trabajo el opening, Frankie eres el responsable, tienes nueve años trabajando con la alcaldía del municipio de Simón Rodríguez entiéndase los distintos periodos gubernamentales que han pasado por nuestra alcaldía y has tenido tú la responsabilidad de ser el productor y el creador de las magistrales, coreografías que nos han presentado durante estos nueve años este año la propuesta fue colocar, como estamos viendo en pantalla jovencitas en espectáculo que eso nunca se había visto pues acá en un opening de los carnavales cuando yo tengo nueve años montando los carnavales del tigre y nunca se me ocurrió la idea de poner como propuesta a niñas y este año la fundación Paso cuenta con un grupo excelente de mini ballet y le di la oportunidad a esas niñas que demostraran su talento pues también en esta parte de lo que es el opening este año el opening fue parte de lo que fue batucada, carnaval tuve la oportunidad de demostrar esa propuesta y en verdad me gustó bastante el opening este año ya que incluí niñas para que desarrollaran su talento tuvieran esa experiencia, vivieran esa emoción porque ellas siempre que habían querido bailar en una tarima grande que el público la viera y tuve la responsabilidad este año de colocarla pregúntame que no me gustó del opening que las niñas repitieron este año los trajes de opening del primer año de los carnavales créeme que esa fue la parte que no me gustó de toda la elección del concurso bueno son palabras mayores y acuérdate que uno trabaja en función de lo que nos proponen yo en verdad no lo vi trabajaron esos trajes que se están perdiendo entonces pues y verdad que fueron buenos, a mi me gustó los trajes son bonitos y aparte se adaptaban a lo que estábamos ofreciendo que era carnaval y batucada y sacaron esos trajes este año a trabajar pero si han trabajado con vestidos de gala que han patrocinado, han trabajado diseñadores que han pasado de mano en mano pero por qué no trabajar con un traje de opening quizás de repente la gente no lo ve desde ese punto de vista te digo porque los comentarios que yo estaba recibiendo cuando estaba y se notó perfectamente que eran los mismos trajes quizás no es que no estoy de acuerdo que no se hayan utilizado pero que no se hayan utilizado en su totalidad porque de repente la parte que estaba acá en la parte de arriba iba perfectamente a lo que ustedes estaban pero colocarla con la misma con la misma licra o braga creo que ahí de repente fue a donde hubo el error bueno son cosas que me hicieron escapar de las manos y en verdad quise este año ofrecer un buen trabajo un buen espectáculo como siempre lo hemos venido haciendo y en verdad bueno me gustó mucho el trabajo así sea traje repetido no repetido reciclaje no reciclaje acuérdate que el Venezuela está enfrentando por muchas cosas muy fuertes y el Tigre este año tuvo carnaval que es lo importante y que el pueblo salió a sus calles a disfrutar a ver a ver su reina hubo reina hubo carnaval hubo opening hubo trabajo hubo hubo mucha fuerza y hubo mucha tramoya concurso de belleza que no estén pues eso es correcto no es si sucede en el mi Venezuela que suceda aquí en día no quiere decir nada realmente Franklin déjame felicitarte por el trabajo que hiciste en la producción del opening te llevaste muchísimos aplausos eso habla muy bien de tu trabajo ya estamos acostumbrados a las propuestas musicales que nos presentan gracias por también dar ese punto de crítica constructiva acuérdate que has admirado tu trabajo igual que tú has admirado a mi amigo me has apoyado bastante a la fundación has apoyado mi trabajo y en verdad muchísimas gracias por todas esas oportunidades que siempre me has brindado y en verdad espero que te haya gustado el opening este año ya el otro año será mejor Dios mediante si Dios nos da la oportunidad de seguir trabajando hay que hacerlo con mucho amor mucho esfuerzo porque siempre me he caracterizado por enaltecer mi trabajo y buscar maneras de mostrar al público lo que a mi me gusta y todo eso claro que si Franklin de verdad que queremos agradecerte que te hayas acercado acá con nosotros a compartir estos minutos para hablar un poco acerca de lo que fue la tercera elección de la reina de nuestros carnavales tenemos nueva reina es una chica hermosísima se llama Betania Marín conjuntamente un cuadro de honor con su primera y su segunda finalista que ya se encuentran acá con nosotros para conversar todas las anécdotas y experiencias que vivieron durante este reinado y ahora como dignas representantes de nuestro municipio Simón Rodríguez tu punto de vista con relación al cuadro final a las chicas que participaron siempre se lo he dicho a todas cualquiera puede ganar de ustedes un excelente grupo las voy a felicitar en el próximo momento de felicitarlas porque en verdad se portaron muy bien hicieron un muy buen trabajo durante los ensayos se portaban excelentes tomaron la rutina que tenían que tomar para el trabajo que terminamos realizando y me da la felicito un excelente grupo muy unido a pesar que había muchas controversias pero si estuvo muy unido y ya que tocas el tema de las controversias yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar también a las nueve candidatas que participaron en este año en el concurso a quien hay que hacerles un llamado son a sus asesores que quizás yo creo que deberían de ser un poco más profesional en cuanto al momento de aceptar unos resultados o sea no salir a hacer comentarios a través de las redes sociales porque las niñas no tienen la culpa de lo que quizás se pudiesen presentar ahí hubo un concurso y se sobreentiende de que iba a haber una sola ganadora exactamente ya tienen que aprender ya de que en esos tipos de concursos se ven estos cualquiera puede ganar puede ganar la tuya puede ganar la mía pero tienen que saber asesorar como dices tú ser profesional hay que saber esperar el momento que le toque a uno tener una reina de los carnavales realmente yo no estoy apurado ni apresurado por tener una reina creo que llegará el momento en el que una de las chicas de su vero model se logre coronar pero bueno hay que saber ser profesional amigos nos toca hacer nuestra primera pausa Franklin gracias por haberte acercado acá con nosotros esperemos que disfrutes todo el programa porque hoy tenemos muchísima tramoya acá en lo que buscas amigos amigos al regreso se integran acá con nosotros las reinas de los terceros carnavales culturales en nuestro municipio Simón Rodríguez vamos y regresamos con más de lo que buscas